Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, feliz año nuevo. Ya no es tan cerca el año nuevo, pero para nosotros que no nos hemos visto, feliz año nuevo. Esperamos que este 2021 pues no sea tan pesadilla como nos fue el 2020. De todas maneras, pues como les dije desde el inicio, vamos a tomar lo bueno de lo malo y seguimos planeando estar juntas por medio de eventos online. Para este año seguimos con el plan de tener nuestras meetups de SG for Women cada mes. El tercer miércoles del mes a las 6 y media de la tarde es la cita para que no se los olvide y ya graben ahí, salven en su calendario. Y bueno, estamos también planeando hacer este año el Depth Day for Women. obviamente queremos hacer dos ediciones este año, la primera mitad del año, la segunda mitad del año, porque tenemos muchos contenidos, tenemos muy buenas noticias, que tenemos también muchas empresas que están apoyando esta iniciativa. Entonces, bueno, queremos trabajar en eso. Seguimos con la iniciativa de SG for Women, que además de los eventos y los meetups, les comento, tenemos la puerta abierta. Quien quiera compartir algo, quien quiera escribir algo, se publica en el sitio de SG, en la sección de SG for Women. Y bueno, que sigan conectadas en el Slack. Ahí en un ratito en las pantallas abajo les va a aparecer un botón por si no están en el Slack, para que se puedan unir por ahí al Slack. Por ahí vamos a estar platicando. Y bueno, algo que les quería decir rápido es que ahorita Software Guru está haciendo la encuesta de salarios. Y tenemos esta semana para contestar la encuesta. Entonces, bueno, por favor, si pueden, entren. Y bueno, lo que les quería enseñar, ya se está mostrando en pantalla. Esta es la página donde está la encuesta de salarios.sg.com.mx. Entonces, si ustedes entran, pueden contestar la encuesta o pueden darle clic al link que dice ver resultados previos. Estas son algunas estadísticas previas de la encuesta de salarios. No me voy a detener mucho. Nada más quiero que vean cómo se ve. Y en esta sí me quiero detener un poquito. Esta es una gráfica que nos muestra un comparativo por género de los salarios en cuanto a lo que es la experiencia en años contra lo que es el salario bruto mensual. Si pueden ver, bueno, los puntos rosas son las mujeres y los puntos azules son los hombres. Entonces, de eso se trata esta iniciativa CG4Women. Queremos que esos puntos rosas sean más grandes y que estén más arriba. Que estén, pues, por lo menos a la altura de los puntos azules. Ojo, no queremos que los puntos azules estén más abajo. Tampoco queremos que sean menos. Solo queremos que los puntos rosas sean más grandes y estén más arriba. Lo que quiero decir es que queremos que las mujeres tengan un salario igual al de los hombres y sean igual de reconocidas. Que tengamos los mismos beneficios si tenemos la misma experiencia y si tenemos los mismos conocimientos. Y bueno, entonces, porfa, 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 llenen la encuesta. Entre más datos tengamos, vamos a tener. Ustedes saben que esta es una herramienta que es un dato en el que lo tratamos de compartir. Y bueno, es para ayudar tanto a los profesionistas como a la industria en general. Y pues bueno, ahora sí voy a presentar a nuestra primer ponente. Que bueno, nada más quiero mencionar que ya tengo aquí en el Green Room a África, a Sam, a María y a Yanira. Nuestras ponentes e invitadas del día de hoy. Y bueno, a las chicas de CG que van a ser nuestras mentoras. Pero ahorita vamos a empezar con la plática de África. Entonces, bueno, les voy a presentar a África. África es competidora, ha sido competidora de robótica y hackatones desde el 2010. Y representó a México en la Robocop 2012. Fue juez en la competencia First Tech Challenge. Y obtuvo un reconocimiento por mérito académico por parte de la Fundación del Apoyo a la Juventud. Gracias a la oportunidad que tuvo de aprender en el Laboratorio de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular. Logró apasionarse más por todo lo que es la inteligencia artificial. Bueno, África actualmente es Data Scientist en Everest. Y bueno, con sus conocimientos y su carrera, espera lograr un impacto en la sociedad mundial. Y bueno, África nos va a platicar hoy de lo que es mantenimiento predictivo, técnicas del Machine Learning y, bueno, de la inteligencia artificial. Bienvenida, África. Y bueno, adelante. Hola, un gustazo a todos. Gracias por tomarse el tiempo de estar acá. El día de hoy les voy a hablar sobre el mantenimiento predictivo, qué es, y todas estas cosas. Lo voy a dividir en cuatro partes, en realmente cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y robótica, porque a veces no somos capaces de visualizar realmente esa diferencia. Después vamos a hablar un poco más sobre qué es la industria 4.0. Luego, la diferencia entre qué es mantenimiento predictivo y preventivo. Y después, cómo vamos a realizarlo. Entonces, bueno, ya hablaron un poquito de mí. Solamente me gustaría agregarles que el mes pasado salió un audiolibro que escribí junto con una compañera, hablando justamente sobre inteligencia artificial, pero sin tecnicismos. O sea, esto es inteligencia artificial, primeros pasos, por así decirlo. No necesitas ser programador, no necesitas saber o tener conocimientos profundos sobre el machine learning o sobre alguna área de estas. Simplemente temas que son importantes, como fue lo de Cambridge Analytica, tratamos de explicárselos ahí de forma muy sencillita. Ahí, obviamente, también toco el punto sobre inteligencia artificial y robótica en un capítulo, pero vamos a hablarlo aquí, ¿no? La inteligencia artificial como tal es esta disciplina que lo que trata de hacer es comprender y razonar a la par que un ser humano. Y la robótica es una técnica que se utiliza para el diseño y la construcción de estos aparatos que conocemos como robots. Ahora, los robots no siempre tienen que ser de forma humana, ¿no? ¿Por qué hago hincapié en esta separación para empezar a hablar? Porque estamos hablando sobre técnicas de inteligencia artificial cuando hablamos de mantenimiento predictivo. Sin embargo, no es un robot que va a ir a hacer un mantenimiento predictivo o que te va a decir y va a generar esta técnica. Es una computadora que con estas herramientas lo va a hacer, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes que van de la mano, ¿sí? Porque digamos que la robótica, su cerebro es la inteligencia artificial. Ahora, la industria 4.0. Hemos estado hablando y escuchando de la industria 4.0 muchísimo, ¿no? Y sí, en los últimos años esto ha sido de manera exponencial gracias a todas estas cosas que surgieron, que es el Big Data, el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial. Si bien la inteligencia artificial ha estado desde hace muchísimos años en nuestra vida, tuvo un crecimiento exponencial gracias a todo el desarrollo de hardware que ha habido últimamente. Ahora, con el desarrollo de hardware viene el IoT, el Internet de las Cosas y viene la Big Data, ¿no? Entonces, ahora, todo lo que tenemos con IoT, que si los refrigeradores inteligentes, que si los carros cada vez están más computarizados y todas esas cosas nos van absorbiendo datos, ¿no? Nos van consumiendo datos, ¿no? Sin más, el reloj inteligente es parte del IoT, del Internet de las Cosas. Este se conecta a Internet, tienes tu base de datos y es una base de datos gigante, ¿no? Si la tuya, por ejemplo, en un reloj inteligente te está midiendo tus pulsaciones cada minuto, imagínense cuánta información va teniendo tuya a un año. Si esto lo haces por todos los usuarios que compraron la van, pues ya es mucha información. Entonces, gracias al IoT para poder obtener los datos, al Big Data, que es también con hardware, tener el soporte para poder tener todos estos datos, viene la inteligencia artificial a ayudarnos a generar esto. Ahora, ¿por qué dicen Industria 4.0? Bueno, porque es la cuarta revolución industrial que existe, ¿no? No nos vamos a poner a hablar muchísimo más de esto. Ya saben, ¿no? Que si el vapor, que si los robots. Entonces, aquí, esta forma de integrarnos es lo que se conoce como Industria 4.0. Parte de la Industria 4.0 está el mantenimiento predictivo y preventivo de las máquinas. Está, no solamente es que se conecten a Internet, sino es todo el proceso que se puede hacer en una fábrica de manera automatizada utilizando inteligencia artificial u otro tipo de metodologías más complejas, ¿no? Bueno, esto también puede ser desde seguridad, desde seguridad de la planta, de mantenerse bien así. Ella misma, tanto seguridad de los usuarios de la planta como tanto seguridad de los operadores de la planta. Este, entre infinidad e infinidad de cosas, vienen también los drones, los robots, estas técnicas, pero bueno, un poco haciendo este collage de información, vamos ahora a hablar sobre qué es el mantenimiento preventivo. ¿Por qué lo toco? Porque aquí hay una confusión entre preventivo y predictivo. Cuando yo prevengo algo, es porque lo que voy a hacer es destinarlo a la conservación de los equipos, ¿no? Este va a ser mediante la realización y revisión que garanticen que tu mantenimiento se va a hacer, ¿no? Que tu línea de producción va a funcionar. Voy a hacer un simil para todas estas personas que no estamos en la industria directamente. A mí, cuando empecé a entrar en todo este mundo del mantenimiento predictivo, preventivo y la industria 4.0, se me hizo más fácil empezar a unir todo junto con carros, ¿no? A un carro le llevas a revisión periódicamente, no porque esté mal, sino porque así le hace sus servicios cada año o cada cierto kilometraje para garantizar que éste funcione de manera correcta, ¿no? Haces la rotación de llantas cada determinado tiempo para que el desgaste sea igual y evitar accidentes y checas los niveles de aceite para que no se te vaya a desvialar y le pones gasolina antes de que te aparezca que tengas que poner gasolina, el foquito rojo. Todo esto es parte de un mantenimiento preventivo, porque tú estás previendo que algo pase. Estás haciendo una acción antes de que esto suceda. Esto obviamente alarga la vida útil de tu carro, ¿no? Si tú lo mantienes así y no lo tienes al límite, pues tu carro te va a durar más de 10 años sin que tengas mayores problemas, ¿no? Ahora, el mantenimiento predictivo es, digamos que un hermanito, el cual lo que hace es que va a ayudarte a predecir cuándo puede ocurrir una falla, ¿por qué? Todos, todos los carros, las líneas de producción, las máquinas tienen un desgaste, ¿no? Y este desgaste puede ser no cíclico o no cíclico de manera fácil que nosotros lo podamos ver. Entonces, todas estas técnicas que voy a mencionar y cómo se va a realizar un mantenimiento predictivo se hace con el fin de poder encontrar estas posibles fallas y defectos en etapas muy bajas, ¿no? O sea, por ejemplo, los frenos del carro empiezan a fallar, pero a lo mejor nosotros no nos damos cuenta que están fallando, hasta que de plano ya le damos el frenón y nomás frena poquito. Esta ventanita de tiempo, antes de que llegue a este límite en el que ya nos damos cuenta, sí es capaz modelos matemáticos de conocerlo, de darlo a conocer, de verlo. Entonces, para esto se hace. Un proyecto de mantenimiento predictivo es costoso, sí. Ahorita vamos a ver por qué por toda la matemática que viene detrás, todo el análisis y todo eso. Sin embargo, es más costoso parar las líneas de producción y esto sí ocurre cuando no haces este tipo de mantenimientos. Tienes un mantenimiento preventivo que dices cada tres meses hago una limpieza en toda la máquina. Pero el predictivo me va a decir sí, pero ¿sabes qué? Dentro de dos semanas es posible que te falle el componente cuatro. Vete preparando. Entonces, si a ti te dicen vete preparando, yo empiezo a hacer todo para hacer mi cambio en una semana. Y en lugar de que mi línea de producción falle a las dos de la tarde cuando tengo a tope produciendo, voy a hacer una pausa a medianoche que no estoy produciendo tanto y me impacta menos en la economía. Es por esto que las empresas están muy, muy, muy interesadas en poder meter este tipo de algoritmos y de tecnologías a sus líneas de producción. Porque aunque es un proyecto costoso, a la larga les trae muchos beneficios económicos. Entonces, ¿cómo lo hacen o cómo lo hacían antes de que existieran estas técnicas de las cuales vamos a hablar ahorita? Lo hacían por medio de los sentidos humanos. ¿Sabes qué? Como que siento que esta pieza ya se está calentando. Como que cuando lo pongo a tope, la línea de producción, empiezo a oler un humito del cual yo no estaba acostumbrado. O en los procesos de control de calidad. Entonces, por ejemplo, si están haciendo gomitas con chile, me empiezo a ver que unas gomitas ya no traen chile. Entonces, es cuando me doy cuenta que esta técnica, que mi línea de producción está fallando. Y entonces, esta técnica me permite dar cuenta. Ah, ¿sabes qué? Es la parte de donde el chilito. Entonces, voy a ir a ver a la parte del chilito de la línea de producción qué es lo que me está fallando. Realmente, ¿no? Ya hablando matemáticamente, lo que vamos a hacer es un análisis estadístico profundo y un reconocimiento de patrones sobre todas las métricas que nos puede dar las máquinas, ¿no? Cuando viene la tercera revolución industrial y fueron la robótica industrial, tenemos sensores de todos colores, tamaños, tipos, habidos y por haber. Cada vez hay más, cada vez son más precisos, cada vez son mejores, cada vez tenemos información más rápido vía streaming. Entonces, todos estos datos que componen el Big Data los vamos a meter análisis estadísticos y matemáticos que realmente es inteligencia artificial. Entonces, ahora ya vieron más o menos por qué les fui contando toda esta historia para llegar a este punto. Ahora, el mantenimiento predictivo, porque el preventivo, pues, como dijimos, ¿no? En el carro, no es que no se puede hacer con técnicas de machine learning, sí se hace, pero es menos complejo que el mantenimiento predictivo. Hasta con el mismo nombre, ¿no? Yo prevengo cada dos meses en hacer el chequeo de la máquina. Ah, yo te voy a predecir cuándo, ¿no? Como que empezamos a jugar ya con el futuro y se hace más interesante, o por lo menos en mi perspectiva. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Un análisis de datos, ¿no? Tenemos que analizarlos y limpiarlos. Ver cuáles son sus rangos, qué tipo de datos tengo, si los voy a categorizar o no, qué tipo de resampo me va a convenir hacer y todo. ¿Por qué no pongo una receta de primero tienes que hacer A, B y C cosas? Porque cada sensor es un mundo, ¿no? Cada conjunto de datos de tipo de máquina es un mundo. Entonces, yo les digo qué pasos se tienen que hacer y ustedes van a buscar qué técnicas específicas hacer porque varía muchísimo. Luego, tienes, imagínate que tienes una máquina que tiene 100 sensores, ¿no? Te están sentando 100 cositas cada, pongámosle un minuto, cuánta información no ya tienes a la hora, ¿no? Entonces, va a haber datos los cuales no van a ser relevantes o más bien están muy correlacionados entre sí, que nos permite hacer una reducción de estos para después poderlo procesar. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos tipos de procesamientos, ¿no? El, digamos, que estamos acostumbrados a hacer con nuestras máquinas y con todos los servidores que llegamos a tener y los que se tienen que tener para este tipo de modelaje. Entre mayor número de datos con el Big Data, no necesariamente siempre es mejor para inteligencia artificial, pero sí es bueno tener históricos cuando quieres hacer este tipo de cosas que son series de tiempo. Eso quiere decir, cada determinado tiempo va a ocurrir algo, ¿no? Entonces, el procesamiento lo tienes que empezar a, digamos que a pulir para poder hacerlo de manera efectiva, ¿no? Ya sea paralelizar, ya sea que le pongas GPU o TPU, este, y con eso hagas tu modelaje, porque en sí la matemática es compleja, ahora hazlo, que lo hagan muchas veces con mucha información, pues no. Entonces, por eso hacemos también una reducción de variables para que sea viable el modelo, porque otra cosa es el tiempo de consumo. Tú puedes tener un modelo muy perfecto, ¿no? Con una cura hacia arriba del 80%, puedes tener una precisión arriba del 80%. Sin embargo, si tu modelo se tarda un minuto en darte una respuesta, tienes que considerar para qué lo quieres y si esto te va a servir o no. La mayoría de estos modelos lo que quieres es que sea rápido y efectivo. Entonces, para poder hacerlo rápido y efectivo, tienes que ver y utilizar las variables más relevantes para tu modelo, y entonces ahí sí, por eso es una reducción de variables. Ahora, llega el modelo, llega el momento de escoger el modelo, ¿no? Puedes tener supervisados o no supervisados, pero ¿de qué va a depender? De tus datos. Si tú tienes datos en los cuales, ah, ok, cuando el sensor de vibración marcó esto, y el sensor de temperatura marcó esto, y el sensor de presión marcó esto, y así, tienes todos tus valores. Y tienes, y cuando todo esto tuvo estos valores, ¿fue cuando ocurrió esta falla? O sea, cuando tú tienes etiquetado cuando ocurren las fallas en tus sensores, entonces puedes aplicar un modelo supervisado. ¿Es lo ideal para estos casos? Sí. ¿Por qué? Porque se puede tener esa información. Sin embargo, se pueden encontrar con cosas de que estos modelos, las empresas son medio celosas y dicen, no te voy a decir cuándo tuve la falla, y entonces te tienes que ir también a un modelo no supervisado, ¿no? Entonces, lo que hacen los modelos no supervisados solamente te clusterizan, que puede ser una falla y que no, que sale mucho de los rangos y que no, pero otra vez no te puedo decir exactamente, ocupa este modelo porque es el ideal, porque todo va a depender de tus datos. Aquí, aquí todo es como nos han dicho en la pandemia, en esta época es de, sí, pero no, aquí aplica exactamente igual. Y, por último, pero no menos importante, tienes que evaluar tus datos, tienes que ser muy crítico contigo mismo sobre los resultados que va teniendo tu modelo, porque tienes que saber que no solamente es decir, ay, me acuerdo, si está arriba del 80%, mi modelo es fregoncísimo, no. Tienes que ver porque aquí, obviamente, vas a tener más datos que no tienes falla y pocos datos que sí tienes falla. Entonces, vas a tener este pequeño, pues, momento en el que puedes decir, ¿sabes qué? Puede que no, puede que mis datos como tal me están dando una cura así alto, pero yo no estoy prediciendo realmente cuándo está fallando de manera correcta. Entonces, para no hacer el cuento largo e irnos un poquito más rápido, como resumen, en el análisis de datos, ¿qué vamos a hacer? Una limpieza, vamos a hacer gráficas y vamos a sacar estadísticas. Después, vamos a hacer una reducción de variables con todo lo que les conté para poder sacar los componentes principales, ¿no? Pueden hacer un PCA, sacan sus seguimectores y todas esas cosas técnicas que ya se los dije un poquito rápido, ¿no? Y luego ya dices, ah, bueno, voy a hacer mi modelo supervisado. Ahora, aquí les puse cuatro que yo he utilizado y he tenido buenos resultados, que es un Random Forest Classifier, que es un árbol de decisión autoajustable muy bueno. Tenemos un Extratriz Classifier, que también es otro árbol de decisión. Hay muchos tipos de árboles de decisiones y como tal, aunque digan, ay, los árboles de decisión no son tan inteligencia artificial. Muchas veces por su composición sacan buenos resultados y no necesitan la complejidad computacional de una red neuronal. Ahora, si quieren irse a una red neuronal, pues ya pueden tener una red neuronal de perceptiones, que es de bajo consumo. O si ya se quieren y tienen todos los recursos, se pueden ir por un LSTM, que es un Long Short Term Memory. Y les voy a explicar por qué ese, que es, este tiene una memoria larga, esa es su característica principal de la red neuronal. Y entonces te va a permitir almacenar los valores de las, de la, de los sensores de forma mejor. Matemáticamente le pueden echar un clavado y pueden entender un poquito más de lo que les estoy explicando y diciendo, pero computacionalmente se va a tardar más. Si un árbol de decisión te tarda dos segundos en obtener tu respuesta, para una red neuronal te vas a tardar cinco. Entonces ahí es en donde tienes que evaluar cuál va a ser tu funcionalidad y tu razón del por qué lo quieres hacer. Y bueno, para la evaluación de resultados, pues tienes que tener tus medidas que ya conocemos. Les recomiendo mucho que chequen su matriz de confusión por lo que les decía de que la cura sí para este tipo de proyectos llega a ser un poquito engañoso. Porque les puede salir altísimo y sí, porque te está detectando perfectamente cuando no tienes fallas. Pero cuando tienes fallas te está detectando dos y tendría que detectar diez. Entonces ya no te está ayudando realmente. Entonces, con la matriz de confusión te ayuda a ver de manera más fácil tu precisión, que es una de las cosas más importantes que checar en este tipo de modelos en las que la data no es balanceada. No solamente mantenimiento predictivo, quédenselo de memoria para data no balanceada. Y un model drift que, bueno, esto es para ver los valores y ver si realmente están disminuyendo con el tiempo o no, o se tiene que reajustar el modelo, ¿no? Porque cuando vas reentrenando los modelos no necesariamente mejoran. Llega a un punto de quiebre en el cual los modelos pueden llegar a empeorar. Entonces tienes que estar en constante evaluación de tus modelos para checar que estén. Así como le das mantenimiento a la línea de producción, igual se le tiene que hacer mantenimiento a los modelos justamente por los datos, ¿no? Porque también hay errores de medición, porque también hay errores propios de los sensores. Ya saben que hay más o menos rangos en la forma en la que lo van sensando. Entonces, bueno, aquí es el cómo poder evaluar tu modelo. Tienes un RECUAN, tienes un MACRO AVERAGE, tienes una ACURASY, tienes la precisión, tienes un F1 SCORE. Y todo esto te va dando más o menos las fórmulas para poder sacar esto. Ahora, lo puedes hacer a mano, sí, pero la mayoría de librerías bibliotecas en las cuales trabajas con estos modelos te genera la resolución de modelos y con eso perfectamente lo puedes ir a hacer. Entonces, ya para cerrar esto, tenemos como pasos es un análisis de datos, una reducción de datos, modelas y evalúas tu modelo. Entonces, no sé si tengan alguna duda. ¿Verdad? Muchísimas gracias, África. A ver, déjame ver si tenemos preguntas. Antes que nada, si me la pueden copiar aquí en el chat. A ver, déjame ver. Estoy buscando en el Slack de SG4Women, que es donde pueden poner preguntas. Y estoy viendo si pusieron preguntas en el Crowdcast. Parece que no, que todavía no tenemos preguntas. Ay, bueno, mientras, les pusimos en el Slack el link del libro, del audiolibro que publicaste, África, que según yo lo hiciste con la doctora Saif, ¿no? Así es. Estuvimos entre las dos haciendo este libro. Está pensado, inclusive, que lo pueden leer adolescentes. Quisimos hacerlo muy ligerito para poder invitar a más personas a que se unan a esta área del conocimiento. Estuvimos también contándoles sobre un proyecto que está haciendo el Gobierno de México junto con la UNAM de asistentes virtuales. O sea, es un proyecto padre porque ya todos odiamos los trámites del gobierno y está viniendo la inteligencia artificial a mejorarlo, pero a ver cómo lo está haciendo, ¿no? Entonces, damos una explicación muy breve, sin matemáticas ni tecnicismos de qué está haciendo cada cosa. Está facilito de escuchar. Son aproximadamente dos horas. Inclusive pueden escucharlo de forma gratuita. Se registran y les dan 14 días en la plataforma y lo pueden escuchar completito. No hay restricción. Perfecto, súper bien. Bueno, por lo pronto lo compartimos hoy en el Slack. Muchas gracias. Y, bueno, aquí tengo una primera pregunta. Dice, ¿cuánto es el tiempo de muestreo que sugieres para los datos captados por los sensores de Araceli Mejía? Yo lo he hecho con dos a tres años. Dos a tres años de histórico. Ahora, algo que tienen que tomar en cuenta, ahorita que lo voy a decir, cuando hagan series de tiempo, ahorita con COVID, piensen en años antes COVID, ¿no? Porque este año es atípico para todo. Entonces, igual para líneas de producción hubo días de paro, días que no. Entonces, no les va a ayudar a reconocer realmente el patrón y les puede causar mucho ruido. Ok, pues sí. No hubo patrones, ¿verdad? En el 2020. No sucedió el 2020. Sí. Quería ponerse a la historia, por favor. Sí, fue un año atípico. Y entonces, si te quieres aventurar a modelar algo en este año, sí, ¿no? Pon como comillas COVID o algo así. He tratado yo de hacer algunos modelos de series de tiempo de este año. Y es muy curioso porque por trimestre sí puedes sacar algo a veces. O sea, puedes poner octubre, noviembre y sí te predice bien diciembre. Pero si quieres hacerlo como ese modelo, recorrerlo una ventana de tiempo antes, ya no te genera, ¿no? Entonces, así de atípico estuvo este año. Bueno, el 2020 fue un año de tener mucho cuidado con los datos. Sí, caray. Bueno, tenemos otra pregunta de Arceli. Dice, ¿cómo mides el margen de error de tus modelos? Ok. Con todas las medidas que les estuve dando, lo que yo hice es meter la precisión, ¿no? La precisión me dice cuántos buenos tengo que realmente estoy diciendo que son buenos y cuántos malos tengo que estoy diciendo que son buenos. Y de ahí ya yo con esos porcentajes ya determiné si realmente estaba valiendo la pena lo que estaba haciendo o no. Así es como yo me di mi margen de error, basándome mucho en la matriz de confusión sacada de la precisión. Por lo que les comentaba que la cura sí, como no es una data balanceada, puede salir precioso arriba de 80 y realmente no te está detectando nada. Wow, ok. Bueno, creo que ahorita, por ahora no tenemos preguntas, pero bueno, igual África vas a andar por aquí, ¿no? Por si hay algunas otras preguntas, por favor, póngalas aquí o en el Slack. ¿Sí? Sí. Sí, igual si quieren por Instagram estoy como africasahara03, me pueden encontrar el link en link como africasahararodríguezverduzco y mi correo es africa.sahara.03 arroba el email. Entonces, igual, porque luego hoy no me surge la duda, mañana sí. Si me tardo en contestar es porque tengo trabajo, pero sí les contesto. Bueno, igual ahorita nos aseguramos que en el Slack estén también todos tus datos de contacto que nos compartiste, que según yo están en algún lado, pero no recuerdo ahorita dónde. Mejor ahorita lo volvamos a poner en el Slack para que no se pierda. Aquí al lado de la pantalla, pues, está el chat que lo tenemos también abierto, pero para que no se pierda la conversación y esta información, la vamos a estar dejando en el Slack, ¿vale? Y, bueno, pues, muchísimas gracias, Sara, África, Sahara.